Me dice mi compañera Saray, esta noche que hablamos de la armónica, no irás a hacer un monólogo que tenga que ver con el sexo, una armónica que es un instrumento triste incluso, por aquello de la relación con el blues y esas cosas, no creo yo que vayas a salirme por temas guarro como siempre, Sevilla que eres un pervertido, que nada más que piensas lo mismo, que una cosa es que se te diga pepino y tú pienses lo que pienses, o se te diga armeja y pienses lo que pienses, pero otra cosa es que te digamos armónica y tu cabeza, no creo yo, diría eso, diría lo dices, Eso me ha estado diciendo mi compañera Saray, no creo yo, que no cree tú, ni lo dude, ni lo dude, no voy a caer en esta vieja historia que habla de las armónicas de ese muchacho que se quería hacer una flauta y se quería hacer una flauta con la picha de un toro y resulta que cuando fue al matadero no había picha de toro y otro día al matadero no había picha de toro, otro día al matadero no había picha de toro hasta que le dijo el tipo del matadero que yo, y en vez de una flauta con la picha de un toro, ¿por qué no te haces una armónica con el shishi de una vaca? no voy a caer en contar esa vieja historia, pero sí que es verdad que tengo una teoría que es demasiado, tengo una teoría que es demasiado, vamos a ver el feeling, el feeling es algo, el feeling es sentimiento, el feeling es algo que o se tiene o no se tiene, eso no se puede comprar, tú puedes ser multimillonario y tú dices, voy a comprar feeling, eso no se puede comprar el feeling o se tiene o no se tiene, es un poco como los cuernos, pero claro, no quiere decir que el feeling te lo pueda poner tu marido o el feeling te lo pueda poner tu mujer o tu novio o tu novia no, no quiere decir que le toma el feeling, venga te pongo el feeling, no, el feeling o se tiene o no se tiene, y el feeling tiene mucho que ver con la música del blues, con el blues, ¿vale? el feeling un poquito en el flamenco se llama de otra forma, ¿no? es el duende del flamenco, a mí tampoco vamos a entrar en discusiones para los cibaritas, pero se podría interpretar como que el feeling del blues es el duende del flamenco o el aje, ¿no? la banda que no tiene aje, ese cantado, esa guitarra toca con aje, que lo contrario de tener aje es tener mal aje, ¿no? entonces el duende, el aje flamenco se puede decir que es el feeling, y yo estoy hablando del feeling, ¿por qué? porque vamos a hablar de las armónicas entonces, yo tengo una teoría que es maravillosa, que quiere decir, el feeling, el feeling es ese sentimiento que hay que tener para hacer blues en este caso para tocar la armónica de blues, para cantar blues, para tocar la guitarra de blues, hay que tener ese sentimiento entonces en este caso, insisto, las armónicas, ¿quiénes son los que más feeling tiene? vamos a ver, un blanco, un blanco puede ser un gran cantante de blues, un gran armonicista de blues, igual que un payo puede ser un gran cantado de flamenco o puede ser un gran guitarrista de flamenco, eso está demostrado que es así, otra cosa es que los gitanos, ¿no? lo llevan en la sangre, es otro rollo, hay otro color el gitano y el flamenco es como si fuera suyo, es suyo, es suyo, hay otro color, que no quiere decir que un payo no pueda cantar flamenco o tocar la guitarra como un gitano pero el gitano lo vive de chiquitito, otra historia, pues pasa lo mismo con el blues, pasa lo mismo que un negro, el feeling que tiene un negro no lo tiene un blanco, tío el blanco puede tener feeling, puede haber mucho blanco con más feeling que un negro, pero el feeling de un negro no lo tiene un blanco por lo tanto, yo relaciono el feeling del blues, en este caso, insisto, de la armónica del blues, con los negros no hay que hacer los negros que lo que tienen, envidia que tenemos aquí todos los que no somos negros ahí yo hacía como Michael Jackson, pero al revés, yo iba a hacerme transfusiones para hacer negro en vez de para hacer blanco la envidia que le tenemos ahí, entre otras cosas, ¿por qué? porque son de rabo largo los negros son, la mayoría son de rabo largo, no es nada más triste que ser negro y no tener rabo largo eso es como decir tú, tío, cajo, lo hacía macho, no, qué mala suerte que he tenido los negros son de rabo largo, por lo tanto, mi teoría es que si el feeling, ¿no? es lo que hay que tener para tocar bien la armónica del blues y los que tienen feeling son los negros, mi teoría es que para tocar bien la armónica del blues hay que tener rabo largo, hay que tener rabo largo y negro, ¿vale? hay que tener el rabo largo y negro, o sea, cuanto más largo tenga rabo y más negro lo tenga mejor armonicista del blues, ¿verdad? eso es una teoría mía, es una hipótesis mía, es una teoría, y tampoco quiero decir que eso sea así pero claro, yo tengo que defender mi teoría a hierro, a muerte por lo tanto, esta noche, quiera o no quiera, mi compañera Sarai, esta noche, los cuentos del lobo esta noche, cuando me refiero a la noche, es la de hoy lunes, ¿eh? hoy lunes, tenemos la semana recién empezada, ya terminando este mes de mayo del año 2018 pues esta noche, el lunes 28 de mayo, a las 12 en punto, en los cuentos del lobo hablaremos de las armónicas, y quiera o no quiera mi compañera Sarai avancele, tío, yo me se me viene a la cabeza armónica y me acuerdo de los negros me acuerdo de los negros, y de los negros, me acuerdo del rabo de los negros y entonces relaciono lo que relaciono, a pesar de que esta noche vamos a hablar de las armónicas en este programa, que ya conocéis todas, y que ya conocéis todos y que se llama, los cuentos del lobo